Hola, me llamo Márquese y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado separación. ¡Gracias! Lo siento. Al volver a casa, al final del día, hago esta declaración libremente. Hola, nenes. ¿Qué hay para cenar? Te avisamos. ¿Sobresaludo? ¿Bromeabais? ¿Nos fastidia cuántas razones le expusimos? Ocho. Buenos días. Hola, señor Milchek. Mark, ¿podemos hablar? Pity, ya no trabaja en esta empresa. Lo siento, Mark. Eráis mis dos amigos del trabajo preferidos. ¿Qué ha pasado? Te lo diríamos, pero la política de confidencialidad nos lo prohíbe. Te otorgo el privilegio de jefe del departamento de refinado de Macrodatos. Enhorabuena. Dispones de un apretón de manos a demanda. Gracias. ¿Un apretón de manos? ¿Te conozco? Me llamo Pity del trabajo. Así somos amigos. Soy tu mejor amigo. Nada es como dicen. Yo pensaba que había que ser un monstruo para meter a alguien en aquella oficina. Especialmente si se trataba de uno mismo. Si quieres saber qué está pasando ahí abajo, hallarás el principio de una respuesta muy larga. ¿De qué va esto exactamente? ¿Qué hacemos aquí realmente? Es importante que sea una mirada dulce. ¿Sabes adoptar una mirada dulce? Habla un no shit. A la lockdown de nosotros. Habla un nošo tiempo. Habla un nocturno menos. Habla un nocturno más. Gracias por ver el video